Rigoberto Guerrero, administrador del Departamento de Monitoreo de Investigación de la empresa TAP, aseguró que existe un desplazamiento de masas de aire húmedo de la Amazonía, que provocarán lluvias constantes en Cuenca en los próximos meses. La evidencia de TAP es clara, las precipitaciones serán diarias y abundantes. Durante los siguientes días va a haber existencia de masas de aire húmedo que son traídas desde la Amazonía y que precipitan específicamente en la parte media y alta de la Cuenca del Río Paute, específicamente en nuestras cuatro cuencas Machangara, Tomebamba y Anuncay y Tarqui. Se prevén que existan precipitaciones sobre todo en horarios de la tarde y de la noche. En horas de la mañana se pueden tener mañanas con alta nubosidad o mañanas soleadas como la que tenemos ahora. Esto siempre va a depender ya de la cantidad de aire húmedo que existe en la parte baja de la Cuenca del Río Paute y en la Amazonía. Esto debido a un cambio profundo a la época húmeda o lluviosa de Cuenca. Después de una época seca bastante intensa, que tuvo lugar en los meses de diciembre y enero sobre todo, donde presenciamos que hubo un 70% menos precipitaciones que el histórico de la última década. En el mes de febrero pasamos por una transición ya hacia la época húmeda, época lluviosa, y ahora ya estamos de lleno entrando a esta época en donde se van a presentar precipitaciones diarias que en promedio van a tener 15 milímetros. En ciertas partes, en ciertos puntos de la ciudad van a ser más intensos que otros, porque estamos hablando de que hay una gran variabilidad temporal y espacial de precipitación, sobre todo en la parte alta de la Cuenca del Río Paute. Por lo que se pide tomar precauciones porque las lluvias podrían incrementar el caudal de los ríos. Principalmente se va a evidenciar en el cauce del río Tarqui y Anuncay, posteriormente también en el cauce del río Tomebamba, y en el cauce del río Machangara no será tan evidente como en los tres anteriores, debido a la presencia de reguladores artificiales como son los embalses de Chanludi y Labra. Dicen que son evidencias científicas que este año se repetirán. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.